¿Están listos chicos? ¡Sí Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí Capitán, estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Bob Esponja! El mejor amigo que podrías desear ¡Bob Esponja! Y como al pez no es fácil flotar ¡Bob Esponja! ¡Somos Bob Esponja! ¡Bordín! ¡Ya! ¡Maniato! ¡Bob Esponja! ¡Hermes Bob! 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 ¡Gracias! 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 Es que esa girl tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero la ver, su gloss quiere mi pal, su purpurina, ella es mi adicción, ella es mi cocaína Para mi cama casi no puedo verte bebido demasiado, apenas puedo sostenerme Intuyo que estás buena, no le pongo problema, trae un exintor que el gambino se quema Voy poquito a poco, no te quiero hacer daño, yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño Hablo de tu, quiero ser su dueño y a ver si te depilas, hazte algo de diseño Con aceite y corporal, nena, todo se resbala y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas, nena, ya veremos mañana Es que esa girl tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero la ver, su gloss quiere mi pal, su purpurina, ella es mi adicción, ella es mi cocaína Es que esa girl tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero la ver, su gloss quiere mi pal, su purpurina, ella es mi adicción, ella es mi cocaína Yo necesito descansar y tú no quieres parar, para mí un par es lo normal, más dedos ya es desfasar Y es que me cuesta recargar, cada día un poco más tiene que ser la edad Ya no estoy hecho un chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos, consigo eyacular, pero no expulso gambinos No puedo masoquial, tiraré los intestinos, si quieres mañana te llamo y repetimos Y con aceite corporal, nena, todo se resbala y tú sacas tu estilo de tigrecha de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas nena, ya veremos mañana Es que esa girl tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero la ver, su gloss quiere mi pal, su purpurina, ella es mi adicción, ella es mi cocaína Sálcame del bolsillo, sálcame del bolsillo Soy tu celular, sálcame del bolsillo, ayuda, sálcame